Los síntomas típicos de un infarto son la opresión en el pecho, como la sensación de una losa que le aplasta el pecho y que se le puede ir hacia la garganta, hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Suele acompañarse de sudoración, de náuseas e incluso puede haber pérdida de conciencia acompañante. Hay determinados casos, como en los pacientes diabéticos, donde hay que estar más alerta porque estos síntomas pueden estar disminuidos o incluso pasar desapercibidos y se tolera un infarto como simplemente un malestar general. En estos casos es muy importante acudir al servicio de urgencias más cercano y acceder a un electrocardiograma lo más rápido posible.